Finalizan los Libres 1 del Gran Premio de Silverstone de Fórmula 1, donde esperamos una rivalidad máxima entre Norris y Verstappen, pero hoy en Libres 1 iban a destacar otros pilotos. Iban a ser Franco Colapinto y Sam Hadjar, el sustituto de Checo Pérez, que incluso se ha salido de la pista. Veremos si esto ha afectado al suelo o qué veremos. Y no estaba Hupir. Vamos a ver también cómo Hadjar ha metido en un problema a Norris, lo vamos a ver en videoanálisis, porque ha sido tremendo. Y fijaros, por ejemplo, cómo Franco Colapinto circulaba por el circuito de Silverstone, así sin ningún problema, aunque fuera su debut oficial en la Fórmula 1, tomando las curvas de más alta velocidad de Silverstone impresionantes. Fijaros qué nivel Franco Colapinto, demostrando que además lo ha hecho muy bien y ha tenido, el equipo le ha dado muchas oportunidades, incluso con neumáticos blandos. No ha sido así a Hadjar. Vamos a analizar lo que ha pasado en estos intensos y emocionantes libres. Es uno de gran premio de Silverstone. Comienza el fin de semana de Fórmula 1. Bienvenidas por Maniáticos, sección de Fórmula 1 de YouTube. Antes de comenzar, el sustituto de Checo Pérez. Si le pasa algo al coche, eso afectará a Checo Pérez. Si le sancionan porque le están investigando, creo, por lo que he visto al final de la sesión, por el incidente con Norris, que te voy a enseñar en video, que es que Norris casi se sale de la pista. Ha sido tremendo, ha sido peligroso también. Pues esto no afectaría a Checo Pérez, teniendo en cuenta que no estaba Jupir también mandando a Isaac Hadjar, que veremos todas las radios y todo para que veáis cómo ha evolucionado el piloto argelino de nacimiento francés de nacionalidad. Fijaros que aquí os ponían su historial y comenzaba una sesión de libres 1 que iba a ser emocionante por abajo, porque por arriba Verstappen no ha puesto blando, vamos a ver qué ha pasado. Fijaros que Verstappen comenzaba rodando más rápido, obviamente, que Alonso, pero es que dos segundos casi, un segundo y algo. Realmente de Alonso no esperábamos mucho. Fijaros también la decoración del Red Bull que llevan nueva. Y de Alonso, obviamente, no esperamos mucho. Tampoco del Ferrari y sobre todo de McLaren y Red Bull esperamos buenas sensaciones. Fijaros cómo controlaba Sergio Pérez a Isaac Hadjar para que no pasara nada en su RB20. Muy atento a todo lo que estaba pasando Checo en la sesión, fijaros, en el box con el número 37 de Hadjar. Y fijaros que Max se coloca segundo a nada de su noda. Y Oliver Bittman, que de todos los que han estado de F2 allá, ha sido el que mejor crono ha marcado. Lo ha hecho bastante bien. Fijaros que ahí marcaba décima posición con el Haas, fijaros, a 2.1, pero lo estaba haciendo muy bien. Y nos encontramos aquí, por ejemplo, su noda. Su noda sí que se ha salido de pista, no ha estado a gusto. Fijaros que ha provocado una bandera roja, salía con cabizbajo porque no podía lograr la vuelta bien. En ese caso estaba arriesgando bastante. Fijaros que estaba incluso por delante de Carlos Sainz en los primeros minutos. Quería destacar el japonés. Vemos radios, ¿no? Vemos radios que dice, por ejemplo, a Colapinto, que estaría feliz de apretar un poco más en la curva número 11 hasta la curva número 13. En esta vuelta rápida, ¿no? Entonces, bueno, iban sucediéndose radios que sobre todo eran de configuraciones. Fijaros que no hay foto porque la azul claro es de Colapinto y la otra es de Hadjar, ¿vale? Sobre todo instrucciones, hay cinco coches atrás, delante, no hay amenazas detrás, cinco coches para poder abrir al delante, ¿no? Le iban dando indicaciones para situarle. Y fijaros que todo esto, pese a todas las indicaciones que han dado, insisto, no estaba Hukbir con Hadjar, han tenido el problema que vamos a ver con Norris que ha sido increíble. Un Norris que ha estado un coche un poco descontrolado, ¿no? Fijaros aquí como las manos van para un lado, o sea, para un lado, las ruedas para otro, porque aquí está totalmente descontrolado. Esta curva es totalmente de tracción en el circuito de Silverstone. Veis las radios de Verstappen, todo estaba tranquilillo, mantiene el ritmo ahí, supongo que era una vuelta que no era rápida. Y dice, solo confírmame que vas a seguir empujando, abre otra vuelta rápida, le decían a Colapinto, un Colapinto que rodaba en 18ª posición 1.33.5. Hadjar salía, hacía pruebas, pero no marcaba tiempo, fijaros, el mejor tiempo 2.01. Mejora Colapinto 1.31.4. Fijaros los sectores, cómo los va mejorando el piloto argentino, que ha ido pillando más confianza a medida que se sucedían las vueltas. Ahí estaba en última posición porque el tiempo de Hadjar no contaba, pero obviamente estaba un neumático duro, había dado muchas vueltas, el primer steam calmadito, etc. Ya se le había dicho que fuera calmadito. Igualmente al final lo ha hecho espectacular bien y le han dado la oportunidad de probar, creo, sí, ahora lo vamos a ver, dos veces neumáticos blandos, que está muy bien. Fijaros que en las indicaciones a Colapinto había un montón de radios de indicaciones de aquí y allá, lo ha hecho muy bien el ingeniero. Y Colapinto con esta vuelta ya mejorando se colocaba a dos décimas de zu, fijaros, todos los sectores verdes. Vais a ver cómo cuando ambos estos rojos ha llegado a marcar sectores lilas, Colapinto lo ha hecho muy bien. Fijaros aquí con un taladro en el coche de Max, yo no sé qué están haciendo ahí. Fijaros que, supongo un cambio de setup, es broma, fijaros que Sainz se colocaba en primera posición con el neumático duro, parecía que iba bien el Ferrari, pero esto es un especismo total. Fijaros, Birman que viene en este momento, que está ahí situado en séptima posición, pero ya ha montado el neumático blando, que lo han dejado probarlo prontito. Y Colapinto venía y se colocaba más o menos al mismo ritmo de la misma vuelta, una vuelta muy parecida, pasaban las vueltas, se gastaban los neumáticos, pero se notaba que iba aprendiendo porque iba marcando mejor ritmo parecido. Y fijaros cómo se colocaba Colapinto a ocho décimas de Alex Albon, o sea, muy buen crono. Serían algo de lluvia floja, el azul es lluvia floja. Esperábamos que no interrumpiera la sesión, una sesión que estaba siendo bastante entretenida con todos los pilotos hispanos. Por ejemplo, Colapinto ahí intentando hacerlo todo, Sainz en las primeras posiciones, estábamos entreteniendo. Alonso estaba a noveno, bueno. Y venía Verstappen que rápidamente y fácil marcaba el mejor tiempo con el neumático medio, o sea, que está un Verstappen cómodo y fácil. El McLaren es el que nos ha visto también. Y fijaros que dice, comienza la vuelta, comencé la vuelta y apreté el botón neutral y eso se hizo demasiado lento, ¿no? Algo ha pasado con la batería, ¿no? Como que no había sincronía con lo que hacía y tardaba en hacerse. Gasly miraba el coche suyo que lo tenía Duhan, que en este momento, fijaros que Duhan estaba en decimoctava posición, Colapinto por delante de él, Hadjar aún no había ni rodado y salía con rojas, Colapinto, muy buenas noticias, iba a poder probar. Verstappen volvía a mejorar, no mucho. Veamos a Hadjar que lo ponía mucho en pantalla. Horner lo miraba así. Este es el momento en el que Hadjar se sale de pista muy poco, pero ya sabemos que los suelos son muy sensibles. Incluso la vuelta no le sale buena del todo y acaba a 4.9. Esa vuelta no sirve de nada. Fijaros el momento donde se sale Isaac Hadjar, que ha tenido una sesión donde no ha sido como Colapinto, que le han dejado poner neumáticos, etc. Le decían también a Hadjar, cuando hagas, solo por información, cuando hagas la próxima vuelta, vamos a ir ahí en 15, y le estaban dando indicaciones de cómo iba a ir al garaje, etc. Sobre todo lo que hacen mucho con estos pilotos es formarles a través de la información que le dan. ¿Por qué? Porque realmente la adaptación a todos los botones que tienen, los diferenciales... Ahora vais a ver cómo Hadjar directamente estaba diciendo que si le podían dar más rotación y se la dan, y mejor a 7 décimas. Entonces vamos a ver cómo realmente los coches de Fórmula 1 son diferentes a los de Fórmula 2. Y aquí podemos ver también cómo le decían a Colapinto, le decían, ves a Vox y decía, tengo que poner el apagarlo, ¿no? Y decía, no, 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 vamos a hacer un ajuste del flap y vamos a salir otra vez, ¿no? Entonces fijaros cómo han probado diferentes configuraciones con Colapinto, etc. Duján se quejaba, era un Aston Martin, creo, que le impedía la vuelta. Colapinto en ese momento se colocaba con su mejor vuelta ahí a un décimo octava posición. Fíjate que se colocaba a tres décimas de su compañero de equipo con el mismo neumático y Norris despertaba. ¿Pero por qué despertaba poco? Porque esto es neumático rojo, un neumático rojo que con el medio de Verstappen no tiene nada que hacer. Y solo tres décimas por delante mucho más tarde. Este McLaren algo tienen que acabar de configurar bien, ¿no? Decían a Colapinto, ¿cómo lo ves, no? Y decía Colapinto, mejor en alta velocidad, ¿no? He usado el Toggle, que este es un botón que utilizan a veces en las radios de Checo, lo hemos visto a menudo. Y dice, y me ha ayudado a las curvas de baja velocidad, ¿no? Entonces le decían que iba a hacer otra vuelta de Qualifying. Y luego fijaros que en esa vuelta también decía Colapinto que había sobrecalentado las traseras, ¿no? Y entonces, más información de que haya comenzado a usar un poco demasiado el frontal en las curvas de alta velocidad. ¿Por qué? Porque realmente, claro, hasta configurar un coche con sobreviraje, subviraje, eso lo vamos a ver con Hadjard, es diferente, ¿no? Y entonces le decían que, dice, las curvas de alta velocidad tú lo vas a acabar manejando, ¿no? Y dice, voy a estar feliz de todo esto, ¿no? O sea, realmente Colapinto mucha información ha extraído, muchísima más que Hadjard, como podéis ver, de esta sesión le ha aprovechado al máximo, ¿no? Marcaba un 1.31.8 a bastante tiempo de su vuelta rápida, sabéis que con neumáticos rojos a la segunda vuelta ya no vale. De golpe piastre y con problemas en el hidráulico, creo que han dicho en la retransmisión. Verstappen probando ritmo de carrera, veis que estaba rodando en 3.21, un ritmo muy estable, con poquita degradación me ha parecido ver. Y fijaros cómo Hadjard se colocaba con neumáticos medios 1.29.9, que no le servía para mucho. Seguía, por ejemplo, en última posición. Ahora vamos a ver los tiempos. Y entonces le decía Hadjard, ahí lo podéis ver en radio, se puede ver, como decía, que si le podían ayudar en las curvas de baja velocidad con la rotación. La rotación es cuando tú giras y el coche gira más o gira menos. Si gira más vas a tener sobrevirajes y gira menos vas a tener subvirajes. Son las configuraciones básicas de un monoplaza, ¿no? Y fijaros que le decían, mete el diferencial 5, el diferencial es un botón que va asociado a lo que es la rotación, ¿vale? Entonces le hacían otra configuración, como con Checo, por lo mismo, pero no estaba subvir, ¿eh? Y vemos que de golpe, después de hacer esta configuración, Hadjard ha tenido mejores sensaciones, ¿vale? Ha tenido sobreviraje, pero mejora, ¿no? Fijaros que los primer sectores de curvas de baja velocidad, con una mayor rotación, tendrías que ir mejor ahí y tener un poco de cuidado en las curvas de media a alta velocidad, de que no te gire mucho el coche y no se te vaya. Y fijaros que le sirve porque de golpe marcan sectores verdes en el primero, mejora 7 décimas su crono, como podéis ver ahí, 29.2, pero en alta velocidad, ¿veis? No acaba de mejorar del todo, tiene muchos amarillos, muchos más que al principio, ¿no? Entonces, bueno, lo ha controlado porque también tiene verdes, o sea, Hadjard ha podido hacerlo bastante mejor, pero con tan pocas vueltas Hadjard tenía, no las tenía todas, ¿no? Aquí es el conflicto de Norris, que podéis ver en foto y ahora vamos a ver en vídeo, porque ha sido una auténtica barbaridad. Y vemos cómo tiene aquí sobreviraje, ¿veis cómo lleva el volante? Porque se le está yendo el coche. Esto es sobreviraje, pero aún y así Hadjard consigue mejorar, ¿no? Fijaros que en lo que decimos, ¿no? En alta velocidad no acaba de mejorar del todo y entonces, pues, nos encontramos con el problema de Norris, ¿no? Aquí la clasificación, que no le ha puesto la última, pero la tenemos aquí, porque no ha cambiado mucho respecto a esto. Fijaros que nos encontrábamos, aquí respecto a esto no ha cambiado mucho, nos encontrábamos un McLaren que ha liderado con un coche rojo, que sea con el neumático rojo, hay que tenerlo muy en cuenta y Verstappen no ha probado, se ha centrado en ritmo de carrera, Alonso ha estado por ahí pero no tiene el coche, se ha confirmado lo que esperábamos, ¿no? Un Ferrari que no ha acabado de acercarse a los líderes y veremos qué pasa en clasificación y, bueno, por abajo vemos que Colapinto y Hadjard no han tenido los mejores cronos porque Hadjard no lo han dejado, digamos, tanto margen como a Colapinto de hacer estrategias y pruebas. Y nos encontramos como Albon se ha quedado solo tres décimas por delante de Colapinto, o sea, un Albon que normalmente le suele sacar esa distancia a Sargent o más. Muy buena actuación de Franco Colapinto que esperemos que pueda tener su oportunidad en Fórmula 1. Y nos vamos a ver lo que ha sido la locura de Norris, fijaros aquí en vídeo, vídeo análisis a fotogramas, cómo os gusta, cómo iba haciendo la vuelta rápida Norris y Hadjard, no la habían avisado luego por esta acción, Hadjard ha pedido perdón, ¿vale? Él ha pedido perdón en las curvas de aquí, veis cómo ve que no se aparta, que no le ha visto y de golpe bloquea, veis la rueda bloqueada, el volante incluso lo gira como diciendo me lo como, no voy a poder, aquí se mete incluso dentro del césped con la rueda totalmente bloqueada, fastidiando un neumático rojo, fijaros aquí que esto no tendría que ser penalizable porque en libres estorbar normalmente no suele ser sanción, pero le ha perjudicado bastante, fijaros aquí que ha estado a punto de hacer un trompo y qué bien lo ha recuperado, habéis visto, ¿no? Ha sido bastante al límite de no pegarse un trompazo, tener consecuencias un poquito más graves, nada más y nada menos que un Norris que venía intentando hacer una vuelta rápida, fijaros que se mete ahí en el césped, no tiene otra que pues casi hacer un trompón, luego ya veis al final cómo se va a quejar un poquito, pero Hadjard le va a pedir perdón. Y todo solucionado, amigos, amigas, que eso ha parecido estos libres, uno, muchas ganas de los libres, dos que vienen en nada a ver qué pasa, que venga Checo, a ver cómo está Checo, a ver si vuelve a jupir, imaginaros que ya jupir no está y este nuevo ingeniero, que no sabemos quién es, de golpe se queda ahí, ¿no? Pues todo incertidumbre, dejadme en los comentarios qué pensáis, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!